Estamos de este lado en este miércoles a gusto, sabroso, sobre todo de mucha información, de espectáculos, ¿verdad? Sobre todo, por supuesto, Héctor Vargas. Tenemos muchísima información. Y fíjate que Vanessa Juppenkoten, la verdad, es que no la pasó muy bien. Ay, nada más te digo Vanessa y... Es que me acuerdo del video donde tú tienes un pequeño accidente. Ah, no. No, yo pensé que era por el cuerpazo que tiene. Está bien. Pero bueno, fíjate que sufrió daños en su casa por el sismo de ayer. Ella nos cuenta los detalles. ¿Y tú crees que la comparan con Bárbara de Regil por las rutinas que comparten? Sí, yo creo que sí la comparan. Ella, esto, es lo que dice, ya me lo pegaste. El fuerte sismo que sacudió a México el día de ayer también causó estragos en las casas de los famosos, como el caso de Vanessa Juppenkoten, quien nos contó cómo fue que vivió este suceso. Lo que pasa es que pensamos que era muy leve cuando empezó y decidimos no bajar. Entonces yo estoy en un piso 11 y de repente pues se empezó como a hacer cada vez más fuerte y se empezaron a caer los libreros, a tronar las copas, súper fuerte. Y después, pues obviamente nos pusimos como a ver el techo, las paredes y el techo estaba completamente cuarteado, pero el techo. Afortunadamente fueron daños leves los que tuvo su departamento y no pasó a mayores. Desde la alarma hasta que empezó el sismo tardó bastante tiempo, o sea, sí fue con bastante tiempo el que avisaron. Entonces como no sentíamos nada, pues dijimos, bueno, pues aquí nos quedamos. Y mis perros, asustadísimos, y de repente todo se empezó a mover, pero bueno, afortunadamente todo bien y solo tenían que cambiar el techo. El trafón del techo. Ah, qué bueno, qué bueno, porque hay mucha gente que obviamente por esto luego no hay seguro, ¿no? O sea, no hay seguro que te cubra todos estos daños. No, no, no hay. Por lo menos yo no lo tengo porque pues no te imaginas que te pueda pasar. Hay que buscar. Por otra parte, además de su trabajo como comunicadora y periodista, Vanessa Hoppen-Coten muestra rutinas de ejercicio a sus seguidores a través de las redes sociales y podría hacerle competencia a Bárbara de Regil. Pues no sé, la verdad no he visto un video de Bárbara más que el que ponen siempre que dice que sonrías. Pero a ver, si podemos regalarle un ratito a la gente de hacer ejercicio. Yo creo que en este momento el ejercicio no es un lujo, es una necesidad. Es un despeje a nuestra mente, a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, de todo lo que está pasando, de la ansiedad que podemos llegar a sentir, del encierro, de la incertidumbre. Al final así respondió al pequeño accidente al momento de su rutina, pues durante su ejercicio, Vanessa casi se muestra en toples. Pues son cosas que pasan, la verdad es que no se vio nada. Me levanté de un poquito, pero si ves los vestidos en alguna alfombra roja son más escotados que eso. Entonces no sé de qué hacer tanto alboroto. No se vio, sonrisa un accidente, ya lo dije. O sea, me extraña mucho que se haya hecho tanto, tan grande, cuando, no sé, como si un hombre nunca hubiera visto algo así, ¿no? Todos los días sale el sol. Froyo Machuca. No, pues es que el tuyo no lo habían visto, Vanessa, por eso se armó el boroto. Exactamente, fue como dice, un accidente que subió el top, pero lo subió muy mucho, muy fuerte y se le salió. Sí, pero aparte, una como mujer, es así, la quieres ayudar, y el hombre así de, pero bueno, se le salen los ojos. Pero muy inteligente, se volteó, se acomodó y siguió brincando, ¿no? Sí, la verdad, es una tipaza que bien hecho lo que hizo, porque dicen que una vez que ya está temblando, lo peor que puedes hacer es intentar bajar. En ese momento te tienes que resguardar, normalmente dicen que en un espacio muy pequeño para que por si llega a caer la estructura, pues no te haga tanto daño, pero pues bien hecho lo que hizo. Y se ve que ella vive en la parte más alta de su edificio, porque en sus videos de ejercicio se ve que se ve toda la ciudad, ¿verdad? Sí, exacto, y sus perros. Qué bueno que está bien, le mandamos un beso y un abrazo.